¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien y bueno pues sean todos bienvenidos a este hermoso paquete de texturas llamado Legendary Earthy Textures. Este es un paquete que ofrece una experiencia visual realista y detallada en el juego. Pero primero repasemos los tres tipos de títulos que encontrarás dentro de este paquete para Minecraft Bedrock Edition. ¿Qué será de lo que se va a tratar este vídeo? Pues sus versiones Java, aunque están disponibles, no se harán mención por temas de tiempo. Así que bien, empecemos. Legendary Bedrock RTX Textures Bedrock Edition. Esa sería la primera. Legendary Bedrock Textures Bedrock Edition. La segunda. Y por último Legendary NCP Textures NCP Edition. Que sería básicamente la misma Bedrock Edition. Es decir, aunque el término NCP no existe oficialmente, hace referencia pues a las versiones de móviles de gama baja. Mientras que NCB hace referencia a dispositivos de gama media alta. He aquí un pequeño contexto y descripción general. Pues las Legendary RT Textures están diseñadas para brindar una experiencia visual excepcional en Minecraft. Estas texturas se crearon con una resolución alta y detallada. Combinando de hecho efectos 3D, brillo, mate y metálicos para lograr resultados totalmente impresionantes. Además, el paquete incluye modelos 3D personalizados que mejorarán aún más tus construcciones en el juego. De los cuales hablaremos más adelante. Así pues, hablaremos de las diferencias entre estos tres títulos. Cada uno de estos, dentro del paquete, el Legendary RT Textures tiene sus propias características y efectos visuales distintivos. Por ejemplo, la Legendary Bedrock RTX Textures está especialmente diseñado para aprovechar las capacidades de la tecnología Ray Tracing o RTX en su abreviatura. Por supuesto, para plataformas Bedrock Edition de Windows 10 u 11, da igual. Esto significa que podrás disfrutar de mapas de texturas PBR, que en inglés básicamente sería como Physical Base Rendering. O renderizado físicamente basado, en español. Sí, un poco extraño, la verdad que se escucha mejor en inglés. Por otro lado, Legendary Bedrock Textures, es decir, sin la tecnología Ray Tracing, ofrece mapas de albedo, base, difuso, detallados. Por supuesto que todo esto sin los efectos de PBR y sombras que se encuentran en la versión RTX o Ray Tracing. Finalmente, Legendary NCP Textures, la versión para móviles. Que proporciona mapas de albedo, base, difuso para Minecraft Pocket Edition, Bedrock Edition, paréntesis. También sin los efectos PBR y sombras. Estos, en pocas palabras, serían las diferencias entre cada uno de estos tres paquetes de texturas. Ahora pasemos a hablar sobre las mejoras y la retexturización de este gran proyecto. Y es que aquí es importante destacar que el paquete de texturas de Legendary Architextures sigue en proceso de mejora y retexturización. Aunque todavía está en desarrollo, de hecho puedes apreciar los cambios y los bloques que ya tienen un acabado y diseño realista talmente espectacular. Eso sí, no te dejes engañar, pues francamente es de los proyectos que he tenido la oportunidad de probar en todo su esplendor. En donde se encuentra con una gran cantidad de objetos en general ya texturizados. Algo en lo que personalmente puedo decir que se ve muy poco o casi nada en este tipo de proyectos tan ambiciosamente increíbles. Hablaremos ahora sobre los requisitos del sistema. Y es que aquí es importante tener en cuenta los requisitos de dicho sistema para garantizar, pues, una experiencia mucho más óptima al usar dicho paquete de texturas en diferentes resoluciones. Es por eso que primero te hablaré con números sobre las tres distintas calidades categorizadas por Load, que es de 128x128, HD, que es de 256x256 y Full HD, que es de 448x448. Aunque seguro te preguntarás, ¿y la Ultra HD? Bueno, esa resolución de hecho es algo problemática. Esto por culpa de Mojang, ya que ellos no aceptan en su totalidad resoluciones siquiera por encima de 512x512 píxeles. Y bueno, de fondo viste lo que viene a ser un mensaje por el propio creador que lo explica un poco mejor. Así que en pocas palabras, la mejor solución para cuando salga estas versiones un poco más altas va a ser de forma híbrida. De fondo, has estado viendo, según comentarios de los usuarios, los requisitos mínimos para PC en sus distintas resoluciones disponibles para cada proyecto. Sin embargo, me he tomado la libertad de hacer pruebas con mi dispositivo móvil, con la textura más top y actualizada hasta el momento. Y es que puedo asegurarte que desde mi dispositivo Android, que es un gama media y ya tirando para el baja en poco tiempo, no debería tener la capacidad de correr texturas cercanas a 512x512 píxeles. Y es que bueno, Minecraft Mobile está hecho para un público objetivo general, para todo el mundo, de todas las edades, con prácticamente cualquier dispositivo que tengas. Y eso se debe a la buena optimización y creación del mismo, ya que en efecto fue recreado de cero en su motor gráfico especializado para videojuegos. ¿Y adivina qué? Sí, la mayoría cuenta con dispositivos de gama media o baja, así que veremos si explota o no mi dispositivo al jugar con semejante resolución. En pantalla seguro estarás viendo más a detalle otras cosas, señalando las principales. Ahora bien, debo mencionar que mi dispositivo es marca Xiaomi, por ende tiene la capa de personalización sobre Android llamada MIUI, la cual es muy inestable en general. Es por eso que yo le instalé la ROM de Pixel Experience, Android puro en pocas palabras, lo que hace que me vaya con un mayor rendimiento al que viene por defecto. Así que empecemos. En primer lugar, el equipo que tengo es un Xiaomi Mi 9T a secas o globalmente como el Redmi K20 a secas. El procesador es un Snapdragon 730 Octa-Core a 2.2 GHz. La memoria RAM es de aproximadamente 6 GB del tipo LPDDR4X. Y finalmente, la GPU, es decir, lo que te da la potencia a nivel gráfico en complemento con los demás componentes, es un Adreno 618. De fondo, seguramente estarás viendo ahora una imagen de referencia al hardware más potente hasta la fecha, para que tengas una referencia respecto al hardware que poseo. Ahora, hablemos de los add-ons o complementos en español. Y es que, si quieres disfrutar de una experiencia de juego más realista y detallada en Minecraft Bedrock Edition, te recomiendo que pruebes los complementos de Legendary RT Textures si tienes la oportunidad. Ya que estos add-ons te permiten acceder a funcionalidades adicionales, como nuevos efectos visuales, modelos 3D personalizados, ajustes de iluminación y mucho más. Así, de hecho, podrás crear construcciones impresionantes con texturas suaves y acogedoras, sin perder el enfoque de Minecraft. Y es que sí, los add-ons en conjunto con la textura son una forma de mejorar tu experiencia de juego y darle un toque mucho más realista y especial. En mi caso específico, de los complementos utilizados en la versión y resolución que poseo de la textura, cuento con dos de ellos. En primer lugar, tengo el Glowing Coral Plants and Find Add-Ont. Madre mía, menudo inglés, de verdad. Pero de mal pronunciado. Bueno, que en español sería algo como plantas de coral resplandecientes y complemento de ventilador Full HD. Bueno, es todo para la versión que tengo. La verdad que se escucharía mejor en inglés, francamente. Y por último, tenemos al Frosted Glass Add-On, que al español sería algo como un complemento de vidrio esmerilado. Sí. Y estos añaden características, por supuesto, adicionales a la experiencia visual del paquete de texturas en cuestión, permitiéndome proporcionar más detalles sobre cada uno de ellos. ¿Cómo qué detalles? Bueno, en primer lugar tenemos Glowing Coral Plants and Find Add-Ont. Que lo que hace este complemento es que añade efectos de iluminación y brillo a las plantas de coral en el juego. También, al utilizar este complemento, las plantas de coral emitirán una luz suave y brillante, proporcionando un aspecto mágico y llamativo a sus construcciones submarinas. Además, este complemento también introduce modelos 3D personalizados para las plantas de coral, mejorando aún más su apariencia y realismo en el entorno marino de Minecraft. Finalmente, tendríamos al Frosted Glass Add-On, que con este complemento pues se añade un efecto de vidrio escarchado o congelado a los bloques de vidrio en el juego. Y es que los bloques de vidrio adoptarán una apariencia translúcida, para una textura de hielo o escarcha, creando un aspecto visual único y realista. Aparte de que este complemento es ideal para construcciones invernales, entornos fríos o cualquier situación en la que desees agregar un toque de belleza y realismo a tus estructuras de vidrio. Fantástico, ¿no? Ambos complementos mencionados están diseñados específicamente para la textura con la resolución que tengo, Full HD. Al utilizar estos complementos, podrás personalizar aún más tus construcciones y mejorar la estética y el realismo visual dentro del juego. Ahora sí que sí, y antes que nada, quiero expresar mi agradecimiento a Dengary9, quien me dio la oportunidad de probar este maravilloso paquete de recursos junto a sus complementos en la última versión de ambos. Sinceramente, le estoy muy agradecido por su confianza y su movilidad al compartir su trabajo tan espectacular. Me gustaría poder hablar mucho más a fondo sobre el paquete y sus complementos, aparte de que poderles mostrar mucho más a nivel más detallado, pero el tiempo francamente es limitado. Sin embargo, espero haber cubierto todo lo necesario sobre ellos, tanto en su sitio web como en su paquete de texturas. Si no, recuerda que siempre puedes consultar su página oficial, Discord o Patreon, para obtener mucha más información detallada sobre lo que necesites. Finalmente, no me queda más que agradecer a todos aquellos que hayan visto el video completo o hasta aquí. No siendo más, espero que os haya gustado. Si es así, recuerda dejarte un buen like, suscribirte si aún no lo estás, comparte el video y nos vemos hasta un próximo video.